Música Muere Arturo, el rudo, Rivera, luego de haber estado hospitalizado en los últimos días. A través de las redes sociales, confirman el fallecimiento del cronista deportivo Arturo, el rudo, Rivera, de 67 años, quien estuvo hospitalizado en los últimos días por una complicación de salud, de la cual no se dieron a conocer los detalles. El pasado 3 de febrero, amigos y colegas de Arturo Rivera reportaron que solicitaban donadores de sangre y plaquetas para el querido narrador, de quien se desconocía su verdadero estado de salud. Este miércoles, 9 de febrero, se convirtió en un día de luto para los aficionados de la lucha libre mexicana, pues además de el rudo, quien fue la voz oficial de la AA, el luchador mexicano, supermuñeco, también perdió la vida. Los mensajes cargados de apoyo y cariño para la familia de Arturo Rivera no se han hecho esperar y compañeros del medio como Joaquín López Dóriga, Pepe Segarra, Toño de Valdés, Jorge, El Burro, Van Rankin y Esteban Arce, han expresado su sentir en las redes. Arturo, el rudo, Rivera deja un legado importante en materia de periodismo deportivo, fue uno de los cronistas mexicanos más importantes y se supo ganar a los aficionados con su gran talento y su inolvidable sentido del humor. Descanse en paz.